Bienvenidos y bienvenidas a una semana más juntos acá en Bésame de Noche. Perdón, en nuestro Buenas Noches. Recuerden que Bésame de Noche es en el 89.9 FM. Los abiernes a partir de las 8 y después nos conectamos estos minutitos después del programa de radio acá mismo en la cabina para compartir temas de crecimiento personal. Esta semana, recuerden que a mí me gusta trazarles un eje que vamos dividiendo en cinco capitulitos cada semana. Quiero informarle a todos y todas que bueno, que ya gracias a Dios creo que todas las personas que me han escrito hoy quedamos al día con casi todos para que siempre, y créanme, aunque a veces es un reto enorme, yo trato de responder personalmente todos los mensajes que a mí me llegan y por eso a veces me tardo un poquito. ¿Estás viviendo la vida que te gustaría vivir? ¿Estás viviendo la vida que te encanta? ¿Estás viviendo la vida que pensaste? ¿Estás viviendo la vida que querés? Ese es nuestro tema de esta semana. ¿Estás viviendo la vida que en algún momento creíste que te merecías? ¿Estás construyendo la vida que vos querés? Así que esta semana vamos a hablar sobre este tema. Y nuestro primer tema esta semana tiene que ver con esto. ¿Te quejas o actuás? Es un tema, es un reto para todos y todas, ¿verdad? Para nosotros no es fácil, ¿verdad? A veces tienes que asumir que nosotros nos quejamos de todo, que nosotros nos abrumamos y nos agobiamos. Y creo que tener la vida que uno piensa y tener la vida que uno quiere implica varios ejes. Primero, yo creo que tenemos que dejar de entender las circunstancias como una excusa que nos puede paralizar. Todos y todas hemos pasado por circunstancias profundamente duras, profundamente fuertes. Yo soy hijo de una mujer que tuvo dos relaciones, cinco hijos, que se hizo maestra estudiando a distancia y con eso nos sacó adelante. Y desde que tenía como seis años me iba con mi abuelo a cortar o a coger café. Estudié en la escuela pública. Y después trabajé en construcción, hacía jardines, trabajaba en una verdulería. Me encantaba ir al mercado de mayoreo o a cenada a comprar las cosas. Y así fui a la universidad. Y, por supuesto, sobre la marcha encontré gente que me apoyó. Y recuerdo, siempre estaré profundamente agradecido con un señor que se llama Don Vele, que era salesiano, de la Orden de los Salesianos. Y me dio un trabajo con el que apenas cubría pasajes y algunas fotocopias en la universidad. Pero lo que quiero plantear es que nosotros nos podemos quejar. Yo creo que hay muchas cosas que a nosotros nos duelen, nos ofuscan, nos abruman y nos desgastan. Y tenemos razón. Hay cosas que están en contra. Tal vez no hemos tenido la mejor familia, ni hemos tenido la mejor de las suertes. Pero también en algún punto nosotros tenemos que reconocer y asumir que también muchas veces hemos hecho muy poco con lo que tenemos. Y entonces creemos que ha sido poco. Y yo creo que cuando uno tiene algo, por pequeño que sea, lo tiene. Y por pequeño que sea, nosotros tenemos que hacerlo crecer. Un saludo a Rosy, a Nandi desde Guatemala, a Deidy, a Luigina Campos. Te mando un enorme abrazo. A Una Talmari, a Fancy Camacho en Facebook, a Am, a Cecilia Bermúdez, a Ángel Gutiérrez. Un enorme abrazo que está viendo la transmisión en vivo. Un saludo para vos, tu esposo y tus hijas que van a encontrarlos por ahí. A Yajaira, a Marcela, a todas las personas que noche a noche se conectan con nosotros. Tenemos la vida que queremos o estamos construyendo un montón de excusas. Y sé que a veces es muy duro. Sé que hay gente que nos hace daño. Sé que hay circunstancias que a veces le roban a uno las fuerzas. Y uno quisiera cerrar los ojos y desaparecer. Pero tenemos una vida. Y creo que a veces pensamos que ocupamos mucho para salir de donde estoy. Pero si nosotros pretendemos salir de una condición y caer directamente en otra, eso siempre nos va a frustrar y nos va a agobiar. La vida es de proceso. Si uno empieza poco a poco, poco a poco. Un saludo a Maga. A Berna Vargas que nos dice buenas noches. Nos da limones. Debemos hacer la mejor limonada. Estoy completamente a mi Lady. Gracias por estar ahí. A López, a Helen, a Adrián Quesada, a Eli, a Johanna. Buenas noches a todos y a todas los que se conectan. Vean, hay momentos que uno quiere tirar la toalla. Hay momentos que uno se siente desesperado y angustiado. Hay momentos que uno hace las cosas bien y el resultado es negativo. Hay momentos que uno siente envidia y siente enojo y sentimos, ¿por qué a mí? Hay momentos que uno dice, no es justo. Sí, efectivamente hay cosas que no son justas. A veces a uno le toca darse cuenta de que la persona más mediocre en el trabajo, la más vaga, es la que le dan la posición porque es la más labiosa y la que tiene mejor hablada. Y uno que se ha quedado horas extra y que se ha sacrificado, ¿no? A veces uno no entiende por qué una buena muchacha le da pelota al muchacho que es un desastre y uno que tiene buenas intenciones le va como un rabo. Y uno empieza a hacerse todo este montón de preguntas. Hay épocas, hay años, hay momentos dificilísimos. Los que estamos en Costa Rica, ¿verdad? Que estamos atravesando una economía difícil, fluctuante y demás. A veces las cosas se ponen cuesta arriba y uno siente que las fuerzas se pierden, que la motivación se acaba y que no hay desde dónde sostenerse y que uno quisiera salir corriendo. Y a veces hemos apostado todo a una persona, a un proyecto, a un trabajo, a un lugar. Y entonces ahí viene una pregunta que sé que suena fuerte. ¿Te quejas o actúas? Tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a la tristeza, tenemos derecho a la angustia, tenemos derecho a querer salir corriendo y desaparecer, pero no tenemos derecho a bajar los brazos. No tenemos derecho a desconectarnos de la esperanza, del trabajo y del compromiso, de la apertura a buscar consejo, a buscar dirección. No tenemos derecho a quejarnos y dejar de actuar. Pero tenemos derecho a ser humildes y a decir, me equivoqué, no sé, estoy perdida, estoy perdido. Y desde ahí empezar a crecer. Un saludo a Catalina, que siempre hay una historia detrás de cada persona. Un saludo a Silvia Quesada, a Mauricio. Mónica nos dice agradecer por lo que se tiene y construir a partir de lo que se tiene. Aníbal, saludos, hoy es mi primer programa. Me lo recomendó una prima, pues bienvenida Ana, a la familia de buenas noches y a todos y a todas los que comparten las transmisiones, bendiciones. Meli nos dice, mis padres me enseñaron a ser agradecida, sobre todo con las personas que ayudan. Hoy soy privilegiada por tener la oportunidad de cumplir un sueño profesional y gracias a personas que ven en mi vocación verdadera esfuerzo y pasión. Claro. Angélica nos dice, es una construcción de todos los días. Fundamentalmente la decisión personal es determinación para dejar atrás las excusas y reinventarse. Marcela, a veces me siento cansada, pero cuando miro hacia atrás y veo lo que he alcanzado, digo como Rocky, un round más. Y de esto se trata. Yo creo que todos tenemos momentos así. Nos dice Berna, mi mamá decía, lo que no tienes no te hace falta. Así que se puede con lo que la vida te da. Claro, yo recuerdo haber pasado momentos muy difíciles. Y yo creo que en alguna oportunidad les he contado que después de la separación de mis papás, pasamos una época muy dura, económicamente hablando. Yo era muy chico, tendría cinco o seis años. Y recuerdo que de esta manera me di cuenta que ni el niño ni Santa Claus existían como tal, porque mi mamá estaba trabajando en las noches en unas piezas de madera que transformó en unos rompecabezas. Y ese año, la Navidad fue esto, unos rompecabezas que mi mamá hizo a mano de madera. Y entonces, yo era muy pequeñito y recuerdo que a partir de ese momento yo dejé de pedir cosas para la Navidad y empecé a aceptar lo que me daban. No digo que era un niño heroico ni nada, simplemente sentía que esa era una forma de apoyar. Pero si ustedes me preguntan, amé esa etapa de mi vida de tierra y de cafetal, de sencillez, en la que íbamos a coger café diciembre y enero para comprar los útiles escolares y apoyar a mi mamá para todos los gastos escolares. Y si ustedes me preguntan, pues la verdad no lo cambiaría. Fue difícil, pero hubo momentos en los que uno genuinamente los disfrutó. Y si me preguntan, pues si hay momentos en los que uno quisiera cerrar los ojos y tener todo siempre cuesta abajo y nunca cuesta arriba. Pero de eso se trata. Cuando escribí los libros que he publicado, a veces yo me fantaseo como estos grandes, grandes escritores que los editoriales les pagan y los mandan a un hotel. Bueno, yo he tenido que escribir entre el trabajo, la oficina, entre mi vida familiar, un adri con los chicos y correr por un lado y correr por el otro. Y avanzando, simplemente avanzando, construyendo y trabajando. Porque yo decidí no quejarme, decidí actuar. Aunque, claro, tenemos derecho a fantasear. Un saludo a Jeffrey Cubillo, a Fernanda, a Nati. Las derrotas es lo que nos hacen más fuertes. Yo creo que sí. Y yo quisiera, esta semana, vamos a dedicarle a responder esta gran pregunta. ¿Tenés la vida que querés? O la pregunta es, ¿qué estás haciendo para construir la vida que vos querés? Fe, esperanza, realismo. Tenemos derecho a la tristeza, al dolor. Tenemos derecho a los sueños y a las ilusiones. Pero tenemos la obligación de levantarnos todos los días y trabajar. La obligación de reconocer si me estoy complicando la historia, si estoy asumiendo una actitud pasiva, si estoy asumiendo una actitud triste o si me estoy dejando vencer. Yo he aprendido a lo largo de los años, este mes cumplo 43 años también, he aprendido que es tanto lo que no sé, que no tengo ningún reparo en preguntar a quienes ya han pasado por donde yo apenas estoy empezando a caminar para dejarme guiar. Te quejas o actúas, reconoce tus emociones, pero no bajes tus brazos. Y aprendí a preguntar a quienes nos llevan más años en la vida, porque esto nos hace actuar con sabiduría emocional. Que tengan una feliz noche. Que la pasen muy bien. Y nos encontramos esta semana en nuestro Buenas Noches. Mañana vamos a hablar de esto. Asumís o evadís tus realidades y tus responsabilidades. Que la pasen muy bonito. Feliz descanso. Hasta mañana. Gracias. Gracias.